Hizo una máscara pero está fea, horrible, sí, está horrible, a machetazos, sí, sí, y esta máscara está bonita pues para apenas para los viejos, y no me lo puso, no, no me lo puso, mi mamá me dijo, ya le pedí prestado, no le gustaron esas, no, mamá lo vi, yo, es ahí, ahí fue ya, mi tensión, mi día ya. Porque vio la máscara allá, allá, la que estaba bien hecha, estaba hecha, y la que estaba haciendo mi papá. ¿Y qué edad tenía usted? Yo tenía yo como, por ahí, 10 o 11, 11 años, sí, un niño pues así. ¿Y la primera máscara que hizo, dónde está? La primera máscara, no, no sé para dónde, desapareció, nos tiraron las rasuras. ¿Y estas máscaras son para los cúrpites, unas también? Estos, estos los mandaron, no sé para qué, estos va a abrir, va a abrir aquí, ya tiene señal, mira, aquí los voy a abrir, estos va a abrir así. Ah, estos se usan como para teatro. Yo creo que sí, para eso. Para teatro, para cómo se llama, cómo se llama este, para obras de, 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 cómo se llama eso, no recuerdo bien. Este, este lo mandaron a hacer en Estados Unidos. Sí, 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 lo usan para, para, para poder hablar a la mitad. Exactamente. Ver a ver así, bien, así. Y, y aquí ya, aquí la va, va a ver, para poder ver bien. ¿Usted ha hecho para los, para los cúrpites? Bueno, para, para el cúrpites y yo tengo. Ha hecho. ¡Cachita! Pero antes de eso, jefe, yo quiero que usted me diga una cosa. A ver, a ver. Yo como mi hermano somos músicos, mi papá nos impuso la música, por decirlo así, y después ya nos gustó. ¿Usted le gustaba cómo tocaba la orquesta y usted dijo, yo quiero tocar también? O, en plan, su papá le dijo, ay, ay, tal tromón, échale. ¿Qué fue, qué fue en su caso? ¿Usted quiso o, o como que no muy bien? No, yo mero me, me gustó, ¿verdad? ¿Te gustaba el ambiente musical? Mero, me gustó la, la, la música por, por escuchando, porque me gustaba yo, me gustaba la música, ¿verdad? Y se arrimaba en una música, ¿sí? Y le veía yo, cómo, cómo andaba tocándola. Y luego ya llegaba yo, papá, papá, qué bonito toca aquel. Y no era yo músico, perdón. ¿Usted ya escuchaba músicos? Sí, músicos ya, sí. ¿Y por qué trombón? Y yo le dije, papá, yo quiero ser músico como él, para que toque yo bonito. Ah, me dijo, ay, qué bonito. ¿Y qué edad tenía? Y yo, yo tenía yo como 12 años. ¿12 años? 12 años ya, sí. Ya, por eso no me alcanzaba el brazo. Yo empecé a tocar el violín. ¿Violín? Yo tocaba bien violín, bien bonito, bien. Y pero líricamente. ¿Ah, líricamente? No, 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 no conocía la nota. A puro sentido. Sí.